Miren como están dorando las enchiladitas, miren nada más, que sabroso está todo esto, miren nada. Jovenazo, les quiero mostrar por aquí como se ve, aquí alrededor del kiosco, por acá en Zacapuato Guerrero ya, a dos días de que empiece la feria de Zacapuato Guerrero, muy bien. Vamos a mostrarles que hay por aquí alrededor, muy bien, y bueno aquí viene un jovenazo pesado, por acá viene el patrón David, el patrón David por aquí, y Miley también, Miley dice saludos Miley, aquí está mi niña también, miren nada más aquí el jovenazo patrón, Están los juegos, este es nada más jovenazo, muy bien, muy bien. Miren jovenazos, ahorita nosotros ordenamos por ahí cena, vamos a ir a traer la cena, por acá a ver si ya está. Vete mami, si mi hija ahorita. Miren jovenazos, por aquí están los juegos, ya también, ya van a estar listos por acá, miren nada más jovenazos por aquí ya. Saluditos por ahí chiché, saludos, por ahí vengan a comprarle churros a chiché. Vean nada más jovenazos por aquí, aquí estamos con el profe Agustín, Agustín Pérez aquí, invitarles a las personas que se vengan aquí a los taquitos ya desde, ya estamos en servicio y vamos a estar toda la feria, ¿verdad patrón? Toda la feria, muy bien, sí, toda la feria estaremos aquí, primeramente Dios. Claro que sí, aquí tenemos un menú variadito, ¿verdad patrón que tenemos por acá? Tenemos enchiladas verdes, enchiladas rojas con pollo de rancho, aguas frescas de melón, tenemos este, taquito doblado, taquito rollizo, tenemos sopes, tenemos este, guarachitos, quesadillas de queso Oaxaca, quesadillas de pollo de pinga y muchas cosas más. Una delicia aquí patrón, la verdad, muy sabroso, muy sabrosa la cena por acá con el profe Agustín y bueno ya saben jovenazos, vean, por aquí les vamos a mostrar un poquito. Aquí están las trabajadoras, aquí están las trabajadoras al cien, bien, bien activos, vean ustedes jovenazos aquí, es un servicio excelente y la comida está deliciosa la cena. ¿Verdad que sí patrones? Miren nada más, si podemos grabar por aquí, miren cómo están dorando las enchiladitas, miren nada más, qué sabroso está todo esto, miren nada más. Ok, muy bien, muy bien. Y aquí el patrón, manda saludos por aquí también. A todos los que nos miren. A todos los que nos ven. Vengan a la fiesta, eh. A la fiesta ya. Aquí los esperamos, eh. Desde el 15, el viernes. Desde el 15, para que se vayan a ver el desfile, eh. El desfile, no hay que perdernos, ¿verdad? Todo va todo bueno, aquí está todo excelente. Saluditos por allá hasta Atlanta o a Texas. A Houston, déjala, ahí a mis hermanos, eh. A Houston. Manten los billetes para que pasara mejor. Eso es todo patron, y qué tal está la cena aquí con el patron, delicioso. Muy bien. Muy bien. Oh, qué bueno, pues ya saben. Y aquí el patron manda saluditos a Atlanta, Georgia, por ahí. A Atlanta, está mi hijo, mi cuñada, allá en Florida, a mi concuño Edgar y a mi cuñada Dalia. Saludos por allá. Andale, pues, gracias, gracias, aquí estamos, aquí estamos. Gracias, patro. Por aquí a mi niña le pusieron una esclavita, una pulserita, mira nada más. Mi niña hizo amigas por aquí. Y a nosotros traemos por aquí los taquitos ahí con el profe. Bien sabrosos los taquitos. Vamos a comernos unos taquitos por ahí, rollizos, unas enchiladas rojas. Y bueno, bueno, muy bien, muy bien todo eso. Por allá también están unos taquitos de carne, por allá de las personas de Tamacuaro. Muy bien, también.